Bienvenidos a una nueva conferencia de actualización médica del Instituto Latinoamericano para el Desarrollo de Tecnología en Salud, ILDETEX. En esta oportunidad voy a hablarles de cirugía metabólica. De antemano pido excusas por los errores que pueda tener durante la narración de la conferencia. Con el auge de la cirugía bariátrica nos dimos cuenta que el único beneficio de este tipo de procedimientos no era la reducción de peso, sino también la mejoría de las comorbilidades asociadas a la obesidad como diabetes, hipertensión y dislipidemia. Entonces el fin último de la cirugía bariátrica es tratar la obesidad, pero el fin último de la cirugía metabólica es tratar los pacientes que tienen síndrome metabólico y especialmente diabetes tipo 2. ¿Qué grupo de pacientes puntualmente? No los pacientes con obesidad severa y diabetes. Estos pacientes tienen indicación de cirugía bariátrica y de alguna u otra manera van a llegar al quirófano y probablemente van a tener el beneficio asociado que mencionamos en estas comorbilidades. El grupo objetivo de tratamiento de la cirugía metabólica sería entonces los pacientes que tienen un índice de masa corporal por debajo de 35, que no cumplen criterios para cirugía bariátrica, pero que además tienen diabetes tipo 2. El objetivo de la conferencia va a ser entonces tratar de responder esta pregunta, si la cirugía metabólica es una alternativa de tratamiento para la diabetes hoy por hoy. ¿Por qué? ¿Por qué buscar una alternativa de tratamiento a lo que tenemos en este momento? Primero, por la carga de la enfermedad, su prevalencia y su relevancia clínica. Estas son estadísticas de la Federación Internacional de Diabetes para el año 2014. Un estimativo de 387 millones de personas en el mundo que padecen esta enfermedad. Poniéndolo en cifras más fáciles de recordar, una de cada 12 personas tiene diabetes y es una enfermedad para nada inocua. Cada 7 segundos muere una persona en el mundo por este padecimiento. Los costos son importantes y en Estados Unidos, uno de cada 9 dólares destinados a los cuidados en salud se deriva a los pacientes que tienen diabetes y sus secuelas. El futuro, además, no es nada promisorio y para el 2035 se estima un incremento en 205 millones de personas con este padecimiento. Pero tal vez más importante aún, son estas estadísticas de la Asociación Americana de Diabetes, donde solamente el 50% de los pacientes que están en tratamiento médico alcanzan los objetivos de tratamiento, esto es, una hemoglobina glicosilada menor del 7%. Los efectos de la cirugía no son nada nuevo. El primer reporte de casos aparecía en 1955 en Surgical Ginecology and Obstetrics. Se trataba de un grupo de pacientes que fueron llevados a hemigastrectomía por enfermedad ulcerosa y se le realizaba una reconstrucción en B2 o en Yerud, donde se producía un bypass del duodeno. Y los investigadores notaron que este grupo de pacientes tenían mejorías o remisión de diabetes cuando estaba asociada a su enfermedad de base. Pero fue 40 años más tarde, en 1995, cuando apareció este artículo en Annals of Surgery que se titulaba ¿Quién lo hubiera pensado? Una cirugía proporciona la terapia más efectiva para la diabetes de inicio del adulto. Este artículo era publicado por el Dr. Walter Poris del grupo de Cleveland Clinic y ahí estudiaban 600 pacientes a los que se les realizó un bypass gástrico al inicio de los 80 y se les realizó un seguimiento durante 14 años y informaban una tasa de remisión de 82% de los pacientes que tenían diabetes asociada a la obesidad. La siguiente pregunta es el ¿Cómo? ¿Cómo podría la cirugía metabólica ayudar a mejorar esta situación? Lo primero es que hay una relación clara entre obesidad y síndrome metabólico y el problema no es el depósito de grasa el problema es qué tipo de depósito de grasa tenemos y está muy claramente descrito que hay una predisposición genética y ambiental en ciertas personas a que el exceso de calorías se acumula como sick fat o grasa mala en el organismo y esto corresponde principalmente a la grasa visceral esta acumulación de grasa visceral se comporta como un órgano endocrino que produce lipotoxicidad a través de liberación de ácidos grasos libres y citoquinas inflamatorias a la circulación portal que finalmente derivan en los siguientes efectos resistencia a la insulina a nivel del sistema musculoesquelético depósitos de grasa a nivel del hígado ambas circunstancias conducen al desarrollo de síndrome metabólico y a nivel del páncreas falla de la célula beta obviamente prediabetes, diabetes y finalmente la mortalidad morbimortalidad asociada a esta enfermedad ¿Cuáles podrían ser entonces los mecanismos del control glucémico de la cirugía metabólica? La respuesta es no lo sabemos aún, pero tenemos las siguientes hipótesis Primero, la restricción calórica y la pérdida de peso Es claro que después de bajar la ingesta calórica a menos de 600 calorías al día esto puede conseguirse con cirugía bariátrica o podría conseguirse con dietas hipocalóricas mejora la sensibilidad hepática a la insulina y disminuye la gluconeogénesis Sin embargo, a diferencia del ayuno o a diferencia de los pacientes que tienen este beneficio con la restricción calórica a nivel dietético Los pacientes que son llevados a cirugía metabólica logran una homeostasis de la glucosa que no se consigue solamente con la reducción calórica durante la primera semana de la cirugía pero además logran a mediano plazo cuando se alcanza una pérdida de peso estimada en el 20% logran mejorar la resistencia periférica a la insulina que no se consigue solamente con la restricción calórica y además no solamente logran mejorar esa resistencia a la insulina sino que logran unas tasas de remisión de diabetes que no se ven únicamente a la reducción de peso ¿Cómo sabemos eso? En estudios comparativos entre banda gástrica y bypass gástrico Pacientes que alcanzan una pérdida de peso del 30% del exceso de peso corporal y en los que se observa una tasa de remisión de diabetes para la banda gástrica del 17% y para el bypass gástrico del 72% es decir que definitivamente hay diferentes mecanismos que van más allá de simplemente la restricción calórica Uno de esos mecanismos puede ser la teoría del intestino proximal que se consigue con cirugías como el bypass gástrico o el Swiss duodenal donde el efecto es que los alimentos no pasan a través del duodeno realmente no sabemos qué pasa aquí pero lo que se cree es que al dejar de pasar los alimentos por el duodeno se suprime una señal una señal neuroendocrina que tiene un efecto antiincretina es decir que se suprime la producción de una serie de sustancias que contrarrestan las hormonas que estimulan la síntesis y secreción de insulina La siguiente teoría es la teoría del intestino distal es tal vez la más estudiada y la más difundida ¿En qué consiste? En que la rápida llegada del bolo alimenticio a los segmentos distales del intestino estimula la producción de ingretinas especialmente el GLP-1 que se produce a nivel de las células L del ilión y que tiene las funciones de aumentar la secreción y la síntesis de insulina aumentar la proliferación de las células beta disminuir la apoptosis celular y contrarrestar disminuir la producción de hormonas como el glucagón Otra hipótesis es el efecto de la grelina una hormona que se produce a nivel del fondo gástrico cuyas funciones básicas son estimular el apetito es decir es una hormona orexigénica pero que además es una hormona prediabética ya que induce a la disminución de síntesis de secreción de insulina a nivel pancreático entonces la hipótesis es que en los pacientes a los que se realiza una manga gástrica o un bypass la pérdida del contacto de los alimentos con el fondo gástrico hace que disminuyan los niveles de esta hormona y poder así uno, disminuir el apetito y dos, obviamente contrarrestar este efecto antisíntesis de insulina Otra hipótesis es la de los ácidos biliares que consiste en que como consecuencia de la cirugía bariátrica hay un cambio en la circulación enteroepática de ácidos biliares y este cambio lo que finalmente produce es un estímulo de la secreción de incretinas a nivel del intestino como hemos mencionado anteriormente principalmente el GLP-1 y todos los efectos benéficos que tiene el aumento de las incretinas Por último pero no menos importante es el papel que parece jugar la microbiota en todo este proceso básicamente tenemos dos familias de bacterias a nivel intestinal que son los firmicutis y los bacteroidetes la teoría es que con los cambios que se producen con la cirugía metabólica con la rápida llegada de alimentos al intestino distal con el bypass de los segmentos proximales del intestino se produce un cambio en la flora bacteriana que hace que predominen los bacteroidetes a nivel intestinal y que tengamos básicamente dos mecanismos lo primero transformar polisacáridos complejos en monosacáridos de fácil absorción a nivel del intestino y lo segundo aumentar la oxidación de ácidos grasos y producir ácidos grasos de cadena corta que son fuente de energía para el enterocito y para el colonocito y que permiten un mejor aprovechamiento de la energía y menor acúmulo de grasa tanto a nivel visceral como músculo esquelético ahora ¿cuál es la evidencia al respecto? si queremos proponer la cirugía metabólica como una alternativa definitivamente tenemos que tener estudios estadísticas datos fuertes sin embargo es importante hacer un poco autocrítica y crítica a la epidemiología y recordar una frase del profesor Levinstein de la Universidad de Nueva York él decía que las estadísticas son como los bikinis lo que revelan es interesante pero lo que ocultan es vital habiendo dicho esto quisiera mostrarles los resultados de este metanálisis que nos hace el favor de resumir todos los artículos estudios clínicos y estudios observacionales que se han realizado hasta el momento al respecto este metanálisis está publicado en Anals of Surgery de marzo de este año y evalúa el tratamiento quirúrgico versus el tratamiento médico de los pacientes que tienen diabetes 2 y obesidad no severa y está conducido por el doctor Müller de la Universidad de Heidelberg en Alemania los resultados de este metanálisis que incluyó 11 estudios 5 experimentos clínicos y 6 estudios observacionales es el siguiente esto es un forest plot es una tabla donde se resumen el análisis estadístico de los estudios incluidos en la columna de la izquierda vemos los estudios observacionales más abajo vemos los ensayos clínicos que se han realizado el número de pacientes que tiene cada uno de esos estudios la forma matemática como se lograron combinar estos estudios y la heterogeneidad que nos determina si los estudios finalmente se pueden combinar matemáticamente o no y el resultado para esta tabla que nos muestra la remisión de diabetes del grupo quirúrgico en comparación con el grupo médico nos muestra este número este odds ratio de 14.1 esto en estadísticas quiere decir que hay un claro beneficio para el tratamiento quirúrgico pero hay una forma fácil de convertir este número a algo más entendible y más manejable y es transformarlo a una probabilidad y si transformamos este odds ratio en una probabilidad lo que tenemos es que hay una probabilidad del 93% de tener remisión de diabetes tipo 2 en el tratamiento quirúrgico en comparación con el tratamiento médico pero no solamente hay remisión los pacientes que no alcanzan remisión también alcanzan una mejoría importante es decir una hemoglobina glicosilada entre 6 y 7 y esto se traduce nuevamente en este numerito que transformándolo a probabilidades quiere decir una probabilidad del 83% de alcanzar control de la diabetes con el tratamiento quirúrgico versus el tratamiento médico hay otros beneficios asociados obviamente a la cirugía metabólica como decíamos está encaminada a tratar el síndrome metabólico los beneficios son mejoría del índice de masa corporal una diferencia de medias de 5 puntos con respecto del índice de masa corporal al inicio del tratamiento y al final del tratamiento estamos hablando de periodos de seguimiento de aproximadamente 2 años mejorías también en el control y remisión de hipertensión arterial y de dislipidemia como lo sabíamos ya desde los estudios publicados con cirugía bariátrica a quien a quien realizarle el procedimiento la buena selección de los pacientes siempre va a ir acompañada de buenos resultados para esto quisiera mostrarles este estudio de predictores de remisión a largo plazo de diabetes después de cirugía metabólica este estudio está publicado en el Journal of Gastrointestinal Surgery de abril de este año y es conducido por el doctor Li de la Universidad de Taiwán en China este estudio abarca 157 pacientes a los que se le realizó cirugía metabólica entre el 2006 y el 2009 y se le realizó un seguimiento durante 5 años ellos analizaron múltiples variables publicadas previamente en la literatura que podrían estar asociadas con diabetes y al hacer la regresión logística y el análisis multivariado lo que encontraron fue lo siguiente estos 5 predictores de remisión de diabetes primero el índice de masa corporal entre más gordito mayores probabilidades de tener remisión sin embargo como estábamos diciendo este no es el enfoque de nuestro grupo porque el enfoque de los pacientes para cirugía metabólica son aquellos que están por debajo de un índice de masa corporal de 35 la edad los pacientes jóvenes tienen mayor probabilidad de remisión los que tienen menos de 40 años tienen tasas del 71% con respecto a un 47% en aquellos que están por arriba de 40 años ¿cuánto tiempo lleva con diagnóstico de diabetes? si el diagnóstico de la diabetes es temprano y tiene menos de un año la probabilidad de remisión es más alta con cirugía 76% si tiene más de 5 años la probabilidad es del 12% sin embargo se aceptan los estudios que ojalá en los primeros 3 años se tome la decisión los niveles de PEPTID-C que son un indicador indirecto de los niveles de insulina si los niveles de PEPTID-C son mayores de 5 nanogramos por decilitro la probabilidad de remisión es cercana al 80% y el porcentaje de pérdida de peso si hay una pérdida de peso mayor del 25% las probabilidades de remisión definitivamente son más altas ahora si usted ya tomó la decisión de que su paciente puede ser un buen candidato a cirugía la siguiente pregunta que se hace es ¿qué tipo de cirugía realizar? ¿realizar un bypass gástrico o realizar una manga gástrica? y la respuesta está en los dos estudios que les presenté anteriormente la primera tabla que les muestro es la del estudio de Lee acerca de factores de remisión y aquí lo que se compara es bypass gástrico versus manga gástrica y lo que observaron es que la diferencia en la rata de remisión era el 70% para los pacientes con bypass versus 35% para los pacientes con manga gástrica los mismos resultados se encontraron al hacer el análisis en el metanálisis de Müller sobre los diferentes tipos de tratamiento banda gástrica switch duodenal bypass gástrico o manga gástrica y lo que observaron es que los pacientes que tienen un bypass gástrico tienen un odds ratio de 55% es decir estadísticamente y clínicamente la mayor probabilidad de tener remisión de diabetes con respecto a los demás procedimientos quirúrgicos ¿cuál es el pero? complicaciones probablemente con el tratamiento médico el uso de medicamentos hipoglicemiantes de insulina actividad física y dieta no haya mayores complicaciones con la cirugía metabólica sí y pareciera ser un poco más alta que la que encontramos en los pacientes con cirugía bariátrica estos son algunos de los estudios incluidos en el meta análisis son ensayos clínicos de tratamiento quirúrgico versus tratamiento médico por diferentes autores donde la tasa de complicaciones oscila entre el 3.3% y el 6.7% la mayoría de estas complicaciones corresponden al Ix sangrado obstrucción intestinal y hernia incisional que en general no se asocian a mortalidad elevada pero lo que sí es importante recalcar es el déficit nutricional que se alcanza casi en el 50% de los pacientes sometidos a un bypass gástrico por eso es muy importante recalcar el seguimiento y el control de estos pacientes por la consulta externa los suplementos vitamínicos de hierro de calcio de vitamina D y de los que haya lugar para mantener a los pacientes sin déficit nutricional el mensaje que quisiera dejarles para llevar a casa entonces es pensar en la cirugía metabólica como una alternativa de tratamiento actualmente la asociación americana de cirugía bariátrica y metabólica considera la cirugía metabólica como una opción de tratamiento e indicada en los pacientes que tienen diabetes e índice de masa corporal por debajo de 35 específicamente entre 30 y 35 y la federación internacional de diabetes en el statement del 2011 también considera la cirugía metabólica como una alternativa de tratamiento para los pacientes con índice de masa corporal por debajo de 35 que tienen diabetes tipo 2 mal controlada es decir pacientes que a pesar de tener una terapia farmacológica activa controlada con adherencia al tratamiento con modificaciones en el estilo de vida no han podido lograr un adecuado control de su enfermedad hasta una próxima oportunidad de su enfermedad de su enfermedad